Muy bien, amigues, ya estamos de regreso ya de nuevo para continuar ahora sí ya con nuestras manuales. Ahí está la Mujer Maravilla, ¿no? Muy bonita, está más alta que los otros que se han hecho y bonita. ¿Para qué niñita no le va a gustar tener la Mujer Maravilla en su casa? Una niñita maravilla. ¿Cómo está? Yanda, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a usted también, señora Camblin, de vuelta al trabajo. Así es, de vuelta al trabajo. Bueno, como ya les decía la señora Camblin, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Vamos a trabajar hoy con un proyecto especial para las niñitas. Habíamos hecho dos seguidos especial para los niños, pero ellas también se merecían alguna muñeca especial para ellas. También sí que hoy vamos a trabajar con esta heroína, con la chica maravilla, o la niña maravilla. Hola, chica maravilla, sí. Queda bien. Sí. Muy, muy bonita. Con faldita, no la quise hacer con pantalón corto, sino que la hice con faldita para que sea como más entretenida. Es un trabajo fácil. A lo mejor tiene bastantes pasos, pero es un trabajo bastante fácil para realizar porque muchas veces hemos ido realizando paso a paso parecidos. Ya. Van cambiando los diseños y los modelos, por supuesto, pero es bastante fácil de realizar. Por supuesto, ¿no? Así que a trabajar. Vamos a trabajar inmediatamente para que después no los falleci... Haciendo los trabajos. Así es fácil. Moldes van a estar publicados ya durante la tarde. Facebook, en mi Facebook de trabajo, la información va a aparecer abajo en la pantalla. Álbum de fotos, superhéroes, en pañuelo en sí. Ahí los van a encontrar para que puedan imprimir y puedan trabajar. Como siempre, en este tipo de muñecos vamos a empezar trabajando de abajo hacia arriba. Primero con las piernas. Y es bastante fácil, en realidad, porque nos saltamos como bastantes pasos de la manera en que yo les voy a mostrar que se realiza. En este caso no tenemos zapatos, tenemos botas. Y si ustedes se fijan, la bota no es recta tampoco, sino tiene la parte superior en diagonal. Porque cuando la vemos de frente, esto nos queda como en puntita. Por eso vamos a cortar en diagonal. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con los zapatos. Vamos a elegir cada una de las partes, las vamos a separar, y vamos a poner en la parte superior una huinchita blanca, que en este caso yo la estoy utilizando en tela doble para que tenga mayor volumen, pero eso va a ser absolutamente opcional para lo que ustedes quieran. Para un lado. Y al otro lado hacemos exactamente lo mismo. En tela doble también vamos a poner esta huinchita en color blanco. Y cuando tengamos ya cosida la parte baja, que vamos a dar dos puntaditas nada más para que ustedes vean cómo se hace, que este es el punto festón también, pero en este caso interno. Entramos por detrás de la tela, hacemos la lazada, esta argollita, y tomamos la tela de abajo y la tela superior. En este caso, cuando estemos trabajando con rojo, con pañuelo en sí rojo, es preferible utilizar hilo rojo. El rojo tiende a ser muy invasivo. Si utilizamos hilo blanco, muchas veces se nos entrelazan las fibras del pañuelo en sí rojo y nos manchan el hilo. Así que es mejor preferir el rojo en este caso. Y de esa manera nosotros vamos cosiendo toda la parte interna. Solo la parte interna, que sería esta. Cuando ustedes tengan cosidas las dos, la de adelante y la de atrás, van a ubicar en la pierna. Ahí, en una de las partes. El pañuelo, si ustedes saben, el color piel tiende a ser bastante más traslúcido. Ojalá puedan trabajarlo en tela doble también, que sería lo ideal. Si no, pueden trabajar de un solo paño, pero lo ideal sería trabajarlo siempre en tela doble. Y vamos a ubicar, y vamos a coser solo la parte interna. De la misma manera en que cosimos acá, vamos a coser la parte interna del zapato a la pierna, y todo lo demás lo dejamos libre porque no vamos a trabajar en eso hasta el final de la piernita completa para que nos ahorremos también un par de pasos haciéndolo de esta manera. Cosemos también las partes internas y después lo vamos a unir. De esta manera. Y vamos a rectificar en este caso, que esto quiero que ustedes pongan atención que es bastante importante. Vamos a sacar todas estas partes. Todo lo que nos vaya quedando hacia afuera, que eso es muy importante, sáquenlo, retírenlo, porque puede que quede. Porque si yo no lo retiro, me va a quedar marcado toda la parte central. Aunque yo la cosa con hilo rojo, se va a notar absolutamente todo el color piel, y eso afea un poco el trabajo. Yo quiero que se vea solo el zapato. Así que retiro todo ese trocito, unos 3 milímetros, y de abajo lo mismo, aunque después vamos a coser la base del zapato, pero hacemos exactamente lo mismo. De esta manera. Retiran todo el excedente. Y recién ustedes cosen. Primero, un costado, luego el otro, y recién cosen la base, y después cosen la parte superior. ¿Cómo van a coser esto al cuerpo? Que ahí también quiero que me pongan atención. Lo tenemos así, para que el zapato nos quede de frente, lo cosemos de esta manera. Así. Para que la pierna me quede mirando de frente. Hacemos lo mismo con las dos piernas. Cosemos la base, y la ponemos, vamos a coser el cuerpo, que también ojalá sea en tela doble, y ubicamos las piernas, siempre, marcando el centro, y una pierna a cada lado, y cosemos. Completo. Cuando ustedes tengan listas las piernas, ya les voy a mostrar un paso más adelantado. Los brazos. De la misma manera que siempre cosemos los brazos, los cortamos cuatro veces. Como les decía, si el pañuelo en sí es muy traslúcido, háganlo en tela doble, y cosen siempre desde la parte superior, bajan, cosen la manito, rellenan, y a medida que vayan subiendo, ustedes van rellenando. ¿Cómo hacemos el punto festón? Externo, o de orilla, como ustedes le quieran llamar. Escondemos el hilo, en el medio de las dos telas, ojalá sea, con un hilo color piel, pero yo voy a mostrar solamente cómo vamos a coser, así que lo vamos a hacer con amarillo. Lazada, tomamos ambas telas, siempre entrando por detrás de la tela, para que nos quede la puntada de frente, siempre entramos por detrás de la tela. Y de esa manera, va quedando una ondita. Miren, yo voy a tirar el hilo, y si ustedes se fijan, se va enroscando el hilito sobre el hilo guía, y eso hace que nos vaya quedando esas ondas en la puntada. Cuando ustedes lo tengan listo, yo les voy a mostrar cómo va a quedar. Yo ya lo traigo bien avanzado, porque esto lo hemos hecho varias veces, así que ya está avanzado. En la parte inferior, cosemos las piernas por dentro. Siempre preocúpense de coser la parte superior de las piernas antes de ponerla dentro, porque necesitamos que no se nos vaya a salir el algodón. El cuerpo, esa parte nos habíamos saltado. ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo antes de coser las piernas? Vamos a ubicar, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, la blusa. Para atrás, y para adelante, nosotros vamos a ubicar una aplicación. Puede ser de estas aplicaciones de pañolensi o pueden ser de las aplicaciones que vienen para ropa. También puede ser, si ustedes no la tienen, simplemente la pueden cortar en pañolensi, ¿cierto? Descargar también un molde, a lo mejor de internet, y la pueden dibujar y después cortar en pañolensi amarillo, si no tienen este tipo de aplicación. Ahí, cortamos dejando siempre un margen de aproximadamente unos 2 o 3 milímetros, margen que se va a utilizar para costura. Lo ubicamos en el centro, es bastante fácil de ubicar, como tiene puntita, lo ubicamos con el centro del corazón que se forma en la parte superior de la blusa y lo ubicamos. Y cosemos con punto festón de la misma manera, solamente las partes internas y nos preocupamos de que las dos partes, la delantera y la trasera, nos queden a la misma altura. Con eso, ya podemos coser completo. Y nos va a quedar de esta manera. ¿Me fijan? Ya tenemos cosidas todas las partes internas y después nos saltamos un paso porque no estamos cosiendo a la orilla, sino que la cosemos completa cuando ya estamos cerrando. Y después simplemente ubicamos los brazos desde el hombro hacia abajo. Yo ya lo tengo cosido, pero voy a dar una puntada para el otro lado para que ustedes vean que utilizamos una aguja bastante larga. Pasamos de un lado para el otro. y después esto es importante, como rematamos este hilo, cierto, que nos va quedando. Simplemente hacemos tres vueltas. Uno, dos, tres y nuevamente. Una, dos y tres. Y este no se nos va a desarmar, este nudo va a ser bastante firme. Preocupémonos siempre de que quede bien rellena los brazos. Muy importante el cuello. En este caso, yo hice un cuello mucho más largo de lo que hemos hecho otras veces porque necesito que tenga mucho más... Acá está, limpia pipa. Que tenga mucha más resistencia y por dentro, muy importante, vamos a poner limpia pipa. Uno, ustedes me van a decir, pero ¿por qué tanto? La cabeza es muy pesada. Necesitamos por lo menos tres. Uno doblado a la mitad. Otro doblado en dos. Luego en cuatro. Y abrimos de esta manera para que nos dé soporte en los hombros. Y después vamos a doblar otro más que va a llegar en cuatro a la parte superior. Va a quedar uno de esta manera, uno un poquito más abajo y el otro completo para llegar hasta abajo. ¿Se fijan? Y de esa manera no van a necesitar absolutamente ningún palito, ni palito de brocheta, ni palo de maqueta, nada más que el limpia pipa y de esta manera nos va a quedar la cabeza muy, muy bien firme. Eso se hace por dentro. Sí, pero cuando tienes todo el relleno o una parte? Antes de rellenar. Antes de rellenar. Esto nos va a quedar, miren, por acá, por detrás. En esta parte. ¿Se fijan que se ve un poquito más plano? Ahí están todos los limpia pipas y el relleno está por delante. Exactamente. Y bien relleno que eso es muy importante. Siempre me dicen se me cae la cabeza porque faltó relleno, el cuellito quedó muy blando, la parte baja de la cabeza también tiene que quedar muy, muy rellena. La cabeza, que aquí yo también quiero que ustedes me pongan atención, sí o sí, la parte de la cara la cortamos en tela doble. Eso sí, para que no se note para nada el relleno. Y en la parte superior vamos a poner la chasquilla. La chasquilla para el lado que ustedes quieran. Pueden ir para este lado o si a ustedes les gusta más que se peine para el otro lado también. Como ustedes quieran ubicar el pelo y también lo vamos a poner en tela doble para que nos dé más volumen y que quede un poquito más abajo se fijan de las orillitas de las orejas. Y hacemos exactamente lo mismo de punto festón solamente en las partes internas. Bordamos la boca siempre en el centro aproximadamente desde la orilla hacia arriba unos dos centímetros y medio y bordamos la boca y luego que tenemos todo eso listo recién ubicamos la parte de atrás que en este caso yo la hice también en color piel y también en tela doble. Y cosemos. Negro, cambiamos hilo, color piel y rellenamos bien. Y esto nos va a quedar de esta manera. Yo ya la tengo lista y fíjense que el relleno es bastante firme. Tenemos un relleno que no queda blando y eso nos fijamos, ¿cierto? Fíjense ustedes. Si yo aprieto se devuelve. Miren, aprieto, se devuelve. Si tiene poco relleno yo voy a apretar y me va a quedar así. Se va a deformar. En cambio, con mucho relleno se devuelve y ya eso es el relleno preciso para la carita. Vamos a ubicar los ojos. En este caso yo voy a trabajar por detrás. Hemos trabajado muchas veces tratando de esconder el hilo por la parte de arriba, por la parte de abajo o por la nariz o ahí mismo encima. En este caso yo quiero que tenga bastante profundidad así que lo voy a coser desde atrás pero no me voy a preocupar porque va a quedar tapado. Vamos a ubicar un ojo que en este caso son ojitos de botón y nuevamente me voy a ir hacia atrás. No importa por donde salga el hilo no se preocupen eso va a quedar todo absolutamente tapado. y tiramos porque quiero que se hunde el ojo. ¿Se fijan? Que se hunde de esa manera lo quiero no lo quiero encima. Si yo lo quisiese encima lo puedo coser simplemente por delante. En este caso necesito que el ojito quede hundido y voy nuevamente al lado y busco que me quede a la misma altura por supuesto y ubicamos el otro ojo. y vemos que nos queden a la misma altura que nos queden bien que sea donde nosotros queremos que queden yo los pongo juntitos pero eso va a depender solo del gusto. A lo mejor a ustedes les gustan los ojitos más separados no hay problema. Pero acá quiero que ustedes vean algo que por eso yo traté de hacer todo más rápido para poder llegar a este punto. Ahí voy a retirar el hilo y voy a trabajar por delante. Ahí tenemos los ojitos. Ahí. ¿Me fijan? ¿Qué quiero hacer ahora? Yo voy a hacer nuevamente un par de nudos y le vamos a hacer pestañas. Ahí. Y vamos a entrar por el mismo ojo. Estamos con el tiempo. Las pestañas simplemente una más de arriba una más larga una más corta y después la vamos a mostrar en el terminado. y vamos a ubicar la falda. La falda. La instrucción rápidamente. 90 centímetros de largo de tela por 11 centímetros aproximadamente de ancho y vamos a ir haciendo tablas. ¿Se fijan tal como yo las tengo afirmadas? Tablas, tablas, tablas hasta que llegue. ¿Cómo se hace una tabla? Simplemente se dobla y se afirma hasta que lleguemos a 45 centímetros aproximadamente de largo. ¿Qué es el contorno de la muñeca? Exactamente. Yo ya la tengo lista. Mire, las vamos a ubicar encima con alfileres solamente para que ustedes vean cómo se ubica. Ahí. Lo voy a ubicar con un alfiler de esta manera. Después ubicamos en la parte delantera el cinturón. Lo ubicamos también que nos quede en el centro. También le voy a poner un alfiler. ¿Eso lo cose todo junto? Todo junto. Se coce o se pega como ustedes quieran. Pero la idea es que con esto mismo tapemos la unión de la parte superior de la falda. ¿La falda se cose junto con el cinturón? No, puede ser primero la falda, después el cinturón encima y así tapamos toda esa unión que nos va quedando fea de la falda. La tapamos. Y fíjense, de esta manera cosemos la cabeza. De esa manera. Yo la voy a firmar solamente. Pero ustedes lo van a coser muy bien. Toda esta parte. Podemos aplicar una gotita de silicona, no hay problema. Háganlo siempre y cuando no se note. Y después vamos a ubicar el pelo. Que en este caso es en tela doble y lo ubicamos en la parte superior. Vamos a preocuparnos de dejar muy bien pegada toda la parte superior. Que no se note la unión que eso es muy importante. Damos vuelta y vamos a ubicar también su cintillo, su tiara. O su tiara, ¿no? Tenemos una y el otro. Bueno, ustedes ya después lo van a tener bien cosido o bien pegado y les va a quedar de esta manera esta chica maravilla. Muy bien. Las amigas consultan los moldes. Van a estar publicados durante la tarde en mi Facebook de trabajo álbum de fotos superhéroes en pañuelo en sí. Pueden encontrar las fotos también en Instagram y después ver en YouTube también este video si quieren seguir nuevamente el paso a paso. Por supuesto, ¿no? Y ver anteriormente en el mismo YouTube otros trabajos que están paso a paso porque como son repetitivos entonces ustedes se pueden ir orientando cómo se hizo parte por parte. Exactamente. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Nosotros, amigas, nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!